Bueno, aquí vamos a hacer una degustación de una de las tapas. Esta es una tapa que se llama Bacalao la Siciliana. Vamos a probar, a ver qué tal. Muy bueno. Bueno, tiene alcaparras y bueno, está condimentado. La verdad que es muy rico. Tiene una textura un poquito durita, pero está muy rico, la verdad. Bueno, aquí pueden apreciar que hay muchas cosas, ¿no? Bonito del norte, en escabeche. Y así, hay de todo. Bacalao clásico. Hay de todo.